Nos constituimos en este Salud de Audiencias Nº 1, este juzgado de garantías Nº 1 actualmente a mi cargo, doctora Paola Firpo, en virtud de la audiencia fijada por la oficina que estudió audiencias en el legajo 5387, cataculado por dicha oficina como Álvaro José Luis, víctima de homicidio público. Efectual el correspondiente interrogatorio de identificación de quien hoy en este legajo figura como diputado. Su nombre completo, por favor. Pablo Garriodo. Edad. 26 años. Fecha y lugar de nacimiento. 21 de junio de 71 en Plata, acá en Paraná. ¿Tiene algún tipo de vicios o adicciones? No. Alcohol, cigarrillos, marihuana, cocaína. Ha sido, o se ha visto involucrado en algún otro hecho delictivo, en algún otro legajo, o es la primera vez. ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez? Proceso aprueba, por lo menos así estaba figurada la audiencia, prevista por OGA. Tome la palabra la defensa y luego se le dé la palabra a la Fiscalía para que manifieste si presta procedimiento o no a la misma. Bueno, he distribuido, colegas, de la acusación, tanto privada como usted. Señoría, nosotros venimos en representación del doctor Pablo Lodoro a solicitar completamente la aplicación del Instituto de Suspensión de Juicio Aprueba en la atención a que el hecho imputado, es decir, el homicidio culposo, la posible expectativa de pena y la falta de antecedentes computables de Pablo Lodoro, permiten la aplicación de este instituto que ha sido previsto y está contemplado en el Código Penal, en la legislación de fondo. Pero debo hacer mención también que en este caso en particular, además, esta suspensión que está siendo peticionada en este instante, ha sido ya consensuada tanto con la Fiscalía como con la Quereza, debiendo de esta defensa destacar este gesto porque no siempre se puede lograr la solución integral de un conflicto y eso es lo que ha sucedido aquí. Gracias por ver el video.